Si se calla el canto Calla la vida Porque la vida Misma Es todo un canto Si se calla el canto Muere de espanto La esperanza La luz Y la alegría Si se calla el canto Se quedan solos Los humildes Corriones De los diarios Los obreres Del puerto Se persinan ¿Quién habrá de luchar Por su salario? ¿Qué ha de ser de la vida Si el que canta No levanta su voz En las tribunas Por el que sufre Por el que no hay Ninguna razón Que lo condene Andar sin nada? Si se calla el canto Muere la rosa ¿De qué sirve La rosa Sin el canto Debe el canto Que no se luz Sobre los campos Iluminando Siempre A los de abajo Que no calle el canto Porque el silencio Cobarde Apaña la maldad Te oprime No saben Los cantores De agachadas No callarán Jamás De frente Al crime Que se levanten Todas las banderas Cuando el cantor Se plante con su grito De mil guitarras De sangre En la noche Una inmortal canción Al infinito Si se calla el canto Caña la vida Caña la vida ... Caña la vida